Hola que tal amigos de Zona Backline bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube entrevistas musicales y mucho más mi querido Rex con quien estamos estamos con Carlos Gallardo un fuerte aplauso por favor Carlos primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline los cantautores habíamos tenido apenas hace una semana estuviste acá Carlos con Sinue exactamente así entonces Carlos dijo pues por qué no hacer una sesión ahí está bastante chido qué buena onda que de ahí de una banda que ya como ahí vienen como ayudándole que le venías nos contabas ahí en la entrevista quisieras aquí como mostrar tu proyecto independiente que para que la gente no no se quede sin ganas eso que comentábamos de que haya mucha influencia y sobre bandas independientes cantautores sobre todo que estén aquí en el programa muchas gracias por estar acá así es Carlos a ustedes por la invitación al contrario Carlos eres un cantautor no a mí en lo particular me encanta este género es bien sabido ya por los que el programa pero cuenta a la gente Carlos quién es Carlos Gallardo qué hace que toca bueno pues Carlos Gallardo soy yo en primera este Carlos Gallardo es un cantautor que empezó a estudiar música pues en Torreón Coahuila yo soy de allá ya tengo casi 10 años acá entonces ya no sé si soy más chilangos el que soy chilango soy chilango porque ya sabes que nosotros no somos chilangos en verdad nosotros somos ahora ya no sé cómo nos llamamos se nota el acentito ahí Carlos todavía sabes que lo saco de repente de la situación es para darle caché no al asunto o si quieres conquistar una chava no sé te hace así es interesante como con un acento que ralle más de lo normal aquí en el DF ya con un acento diferente es como de qué pedo exacto de dónde viene no si no es lo mismo ligar así de que hola cómo te llama exacto con más ganas no lo hago así pero Carlos que haya ahorita hay un disco que está haciendo ahí Carlos Gallardo pues si andamos promoviendo mi más reciente material que se llama en la ruta que por cierto está en todas las plataformas digitales ahorita no haciendo promoción sin traerlo físicamente pero pero está apareciendo aquí la portada de la cámara acá acá está apareciendo la portada gente entonces este disco está en tu cara güey tiene que ser un pedo así güey en cuántas ruedas trae este disco este disco trae diez canciones todas bueno toda la producción corrió parte de un servidor se puede ser un proyecto más ambicioso en el sentido de que yo compuse las canciones yo la seleccione yo las grabé las mezclé ahora todos directamente sí todo así el productor el que canta el que mezcla el que graba todo Carlos no sí digo final de cuentas estudié eso estudié música estudié producción entonces quise pues pues ahora sí que meter todas las habilidades que tengo y pues salió esto fue difícil hacer ese paso es como de aventarse de lleno así vamos a hacerlo como tú dices algo ambicioso no que igual no sabías cómo iba a quedar el final el proyecto final pero fue muy difícil como aventarte ahí a este ruedo pues mira lo elegí porque anduve chequeando estudios de grabación y me salía carísimo yo hice yo yo venía haciendo este grabaciones pues a grabaciones perdidas por ahí no sabía mover la computadora las grabaciones a los micrófonos con solas todo eso entonces dije pues vamos a vamos a intentar hacer el disco y que quede otra cosa que me caracteriza es que soy muy como se dice perfeccionista no tanto para sacar una canción como para las tomas entonces este disco está muy minuciosamente trabajado y pues creo que se nota cómo se llama este disco este este disco se llama en la ruta en la ruta y lo pueden ir a checar ya está en sport y final todas esas que te cuentan la gente tus fans los que ya te iban siguiendo aquí con tu proyecto que te cuentan acerca de las canciones que ha sacado en este disco afortunadamente ha gustado el disco que digo yo yo compongo desde los 12 años entonces pues me he ido como puliendo también cuanto a compositor no siento yo que las canciones que hace al principio digo como todos entonces sin embargo este siento que a la gente le gustaban entonces siempre me las aplaudían y todo y yo dije no vamos a mejorar esto de la escritura de la composición de la música incluso entonces este esta recopilación de 10 canciones es como digamos el resultado de todas esas grabaciones que hice anteriormente y si antes les gustaba ahora les va a dar la evolución que hay detrás muy bien carlos que te parece me creo que si nos vamos a la primera rola que se aventó aquí carlos gallardo es una canción que se llama lunes 7 si no me equivoco es muy buena rola tengo que preguntar carlos eso pasó en verdad lo que habla la canción ahorita van a saber de qué estamos hablando pero pasó en verdad o fácil de que alguien lo contaba o sea te pasó a ti carlos si me pasó porque no exactamente pero detrás de cada canción de cantautor hay una historia magnífica que se tiene que contar de lo que lo que tiene en común las canciones de este disco es que casi todas son vivenciales y si no vivenciales son de que le pasó al amigo del vecino esas cosas así que a exacta entonces esta canción de lunes que se llama precisamente porque ocurrió un día luna este es una experiencia y que tuvimos en un parque allá en la condesa si pasó y digo a lo mejor no como tal como alejandro sanz no dice este uno uno tiene que aprender a mentir por el bien de la canción claro es como en el cine cuando hacen las versiones este verídicas que la aumentan ahí al final pero vamos a escuchar esta rolota lunes gente de verdad pongan mucha atención a la letra y disfruten esta rolota de carlos gallardo regresamos ya hola amigos como están carlos gallardo los saluda esto se llama lunes y están en zona pack nos conocimos un último día de un mes que moría por llegar yo iba de paso y tú visitas por primera vez el lugar quiso el destino que mi camino fuera a encontrarse al tuyo ahí en aquel parque aquella tarde en ese último día de un mes un hola y una mirada tan improvisada me hicieron entrar tú correspondiste con una sonrisa y un hola también por igual y yo recuerdo haber pensado vaya que era linda tu voz y más hermosa ahora que estaba cerca te veías mejor hoy hace un buen día hoy no lo crees no importaría si me siento un rato aquí unas horas más tarde unas horas más tarde seguíamos sentados hablando de mil cosas más compartimos también nos reímos yo sentí que te conocía de años atrás fue en el momento en el que el tiempo se hizo evidente y viste el reloj y me dijiste tengo que irme pendiente está esta conversación nos despedimos con la promesa de volvernos a ver y me quedé un solo con un número escrito bajo tu nombre en cierto papel pasaron los días luego las semanas y estas hicieron un mes y tú y yo nos veíamos cuando podíamos todo parecía ir tan bien pero un día una llamada cambió del rumbo del lugar eras tú que me decías que te ibas a otra ciudad quise encontrar la forma de hacer que no te me fueras pero no lo conseguí y al final te fuiste muy lejos quién lo diría que no te he podido olvidar y quién lo diría que fuiste algo tan especial nos conocimos un último día de un mes que moría por llegar yo iba de paso y tú visitabas por primera vez aquella ciudad bueno amigos ya acabamos de escuchar esta rolota de carlos gallardo lunes que buena letra ya sabrán porque estábamos preguntándole esto a carlos de si es real pero carlos te aventaste otra rola el bonus musical cuál fue esta rola carlos esta rola fue la tercera del disco se llama fruto prohibido fruto prohibido más movida sensual acá la onda es el nombre no y lo dice esta rola la gente si la quieren ir a escuchar y dicen cómo la hago pues si estás viendo este día de estreno se sube el día de mañana si ya lo estás viendo días semanas meses después acá está apareciendo la tarjetita para que le vayan a dar clic se avientan ese musical lo disfrutan que está muy chida y se regresan porque por algo estás con la guitarra ahora carlos de la nada de la nada hay dinámica hay dinámica con todos y con los cantautores siempre son especiales y más cuando son solistas este carlos tú ya viviste una dinámica que hicimos con sino pero contigo va a ser diferente no los cantautores tienen esa cualidad muy especial de poder hacer música de casi todo lo que les pasa de lo que estábamos hablando no entonces nos vamos a poner en un contexto en una imaginación alterna realidad alterna poco triste poco triste carlos imagina que estás con el médico que acaba de salir de una consulta y te dijo que solo te quedan 5 minutos de vida ya puedes hacer lo que quieras pero te quedan 5 minutos de vida y decides hacer una canción hacia quien iría dirigida esta canción o de que hablaría esta canción digo obviamente si a cualquiera nos dice eso pues estoy con mi familia no pero aquí la banda es de que aquí tú quieres hacer una canción no sé por qué pero tú quieres hacer una canción no de que hablaría esta canción un verso yo creo que de puras sin sentidos porque estaría muy este nervioso vamos a ver como que harías carlos así es la dinámica es en vivo y el buen raúl rueda un saludo a él que también estuvo acá inauguró esta dinámica el tequila por favor el tequila el tequila quiero que traigan tequila un par de botellas y una guitarra ayúdese un hombre le podemos ayudar le podemos ayudar recordar amores y hablar de nostalgia bien oye manero eh quiero ponerme de pie y brindar por la dicha de estar con mi gente eso que jala derecho es feliz por lo triste que le canta recio y que nunca me falla las de torreo no me imagino y voy a pedir que alcemos la copa y lloremos y lloremos por última vez que bonita y luego bebamos como si fuera la última vez también a mis amigos vamos a la salida les digo nos llevo en el alma que más y aquel lunes y la nieve de limón de limón un fuerte aplauso a Carlos Gallardo Carlos gracias oye muy chido voy a incursionar en el ranchero estaría muy bueno es como ranchero cantautor ahí con sentimiento muy bien Carlos gracias por estar padre de verdad nos encanta siempre estar con cantautores porque tienen esta facilidad de hacer música rápido y de crear cosas por favor Carlos Gallardo redes sociales para que la gente te de un like esta super fácil la pueden encontrar en todas las redes sociales como carlos gallardo oficial compartan su música vayan a verlo a toquines ahí cuando se presente ahí en facebook pones ahí donde vas a estar exactamente ahí tenemos todas las fechas incluso vamos a tener una el próximo miércoles en el metro copilco que fecha es esta carlos calle 20 va a ser la una de la tarde adentro del metro incluso vamos a estar con el amigo Sinue vas a tocar tu también solito con Sinue bueno él tiene una participación y luego yo ah perfecto dos por uno gente igual ustedes dicen ya pasó esta fecha si pero en nuestro facebook si nos siguen ahí van a estar los flyers del evento de Carlos Gallardo y si no de todos modos pues síganlo en sus redes para que se enteren de donde lo pueden que yo si quiero ir a verte en vivo Carlos se ve que traes un show muy chido entonces esperemos que nos invites ahí algún día no sé ir a hacer cosas ahí cosas buenas otra canción otra canción no me gustó yo me emociono yo ya quería terminar después ya hice mía la canción carlos de verdad todo el éxito del mundo que te vaya muy bien hay mucha 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 calidad en tu música en tus letras y yo aquí tienes un fan más de Carlos Gallardo ya voy a traer ahí tu música en mi celular porque estás en spotify entonces es más fácil ya de volada mi querido rey lo compran ahí tú si después lo tengas aquí gente ahí para ver si quieren salir aquí en zonabagland debe mandar un correo a zonabagland arroba gmail.com o mandarnos un mensaje por facebook.com diagonal zonabagland y les contestamos de volada también nos olviden visitar la página oficial www.zonabagland.com en donde van a encontrar todas las sesiones y ya va a estar ahí la de Carlos Gallardo también y bueno todas nuestras redes sociales están en la caja de descripción junto con las de Carlos Gallardo también suscríbanse al canal para que les avise cada jueves y cada viernes que subimos videos igual like para las redes sociales seguir ahí a Carlos Gallardo apoyan mucho a estas bandas independientes y cantautores que la verdad se necesitan ahorita en las redes sociales es lo que más se mueve lo más rápido claro así es Carlos todo el éxito del mundo de nuevo que te vaya muy bien muchas gracias amigos ahí estuvo la sesión en Zona Backline hasta la próxima que me ames de verdad y naveguemos sobre mares de otra realidad y navegó